¿Qué pasó? No abre su boca. Ah, límpiale la boca entonces. No abre su boca. ¿No abre su boca? ¿Cómo le dices entonces? ¿Qué es qué? Pesada. Ah, pesada. Dale un pariñito a Dora, pobrecita, está cansada. Péinala, limpiale la boca. Péinala. ¿Eh? Péinala. Esto no lejos. Bueno, esto no. Toma, límpiale su cara. Pesada. No te lees. Está pesada. Pero yo te digo así cuando te pones pesada. ¿Ah? ¿Yo te digo así como a Dora? No. ¿Ah? Así te voy a tirar para verte. Si voy a tirar al sol es que vas impresada. ¿Cómo no vas a tirar al sol? Eso no te hace, pobrecito. Ven, Dora. ¿Aquí? ¿Qué te pasa a Dora? ¿Un perro? ¿Un perro? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por favor? Por favor. ¿Quiénes? 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 ¿Cuál es el perro? ¡Poder, perecí! ¡Poder! ¡Puebla, perecí! ¡Puebla, perecí! ¡Puena, perecí! ¡Puena, perecí! ¡Puena, perecí! ¡Puena, perecí! ¡Cuéntanos, perecí!